Queríamos que todos siguieran estando juntos. Pero me alegro de haber esperado hasta que nuestros hijos fueran un poco mayores. Ya sabes, nos encanta buscar comida, a veces obtienes demasiado. Tienes que ponerla en algún lugar, el congelador es un buen lugar para eso. Lo del autobús tenía sentido para nosotros. Hola, soy John. Soy AJ, soy Lily. Soy Henry. Soy Iris. Soy Violet. Y somos una familia salvaje. Con nuestro sofá tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos mucho espacio de almacenamiento debajo, en su mayoría solo mantas aquí. Los cojines se quitan por completo y luego esto se voltea y debajo hay un calentador de agua para vehículos recreativos para que sea accesible y luego nuestros cierres de agua también están allí. Aquí abajo. Esto se voltea y todo esto es almacenamiento debajo. Nuevamente, es solo una especie de nuestros artículos a granel, pero es un espacio grande. Esto luego se desliza hacia afuera. Y este cojín aquí sirve para hacer la cama de mamá y papá, que mide aproximadamente 48 o 49 pulgadas, que es una cama de buen tamaño. Creo que es del tamaño de un hieno. Tenemos un payanir, creo que es la unidad de 12,000 BTU. Nos encanta hasta ahora. Llevamos aquí tres meses, cuatro meses y no nos ha dado ningún problema. Funciona con aire acondicionado, si no nos congelaríamos fuera de aquí. Lo hace bien y tenemos suficiente almacenamiento de batería para que pueda funcionar toda la noche si tenemos una carga completa. Entonces, inicialmente, cuando estaba pensando en esto por primera vez, solo iba a ser una caja con tal vez un estante o dos. Y luego, por supuesto, aparece Amanda y dice por qué haríamos eso cuando podemos hacerlo más. Así que seguimos adelante y agregamos un pequeño escritorio para que pueda poner una computadora portátil mientras escribe su libro. Nuevamente, tiene un puerto que puede enchufar y estar conectada. Así que aquí abajo es donde está todo el material eléctrico. Todo es agradable y accesible y todo lo que tienes que hacer es mover los cojines. Así que traté de poner tanto en la pared trasera como sea posible. Eso ahorra espacio aquí abajo. Así que tenemos un controlador de carga inteligente solar MPPT 150 sobre 85 Victron. Este es nuestro disyuntor de distribución de K de 30 amperios de entrada. Esta es nuestra caja de distribución de 12 voltios. De nuevo, trate de mantenerlo lo más ordenado posible. Así que si alguna vez hay un problema, puedes verlo. Sabía mucho sobre electricidad en cuanto a cosas residenciales que bajaban por la ruta solar de 12 voltios. Tuve que aprender mucho. Así que elegimos Sam Solar porque me dieron todo lo que necesitaba y tienen un montón de cosas en su sitio web con fines educativos que aprendí. Me encantó. Así que estoy muy agradecido. Debajo tenemos un inversor Victron MultiPlus de 3000 vatios y luego dos baterías Live Blue de 200 amperios por hora para un total de 400 amperios por hora. Eso nos llevará si tenemos el 100% de carga. Podemos hacer funcionar nuestro aire acondicionado toda la noche y aún así poder hacer el desayuno. Eso es bastante bueno. Dejamos suficiente espacio aquí para que pudiera haber puesto otra batería, pero en este punto, no creo que sea necesario. Creo que tenemos un montón de almacenamiento de batería. Si agregáramos algo, tal vez agregaríamos más paneles solares, pero, sinceramente, es algo que realmente no necesitamos en absoluto. Entre las baterías en el inversor, seguí adelante e hice un agujero y puse solo un pequeño ventilador de 12 voltios allí y lo conecté a un control termostático para que si supera, creo que 92 grados aquí, se encenderá. Ese ventilador ya traerá el aire caliente hacia abajo, lo que funciona bastante bien porque justo debajo de aquí están nuestros tanques de agua y la idea es que si iba a hacer mucho frío, podría bajar el termostato y hacer que funcione continuamente y bombe aire más caliente hacia los tanques solo para evitar que se congele. Aquí abajo hay algunas de nuestras cosas de monitoreo eléctrico. Realmente no necesitamos mucho de eso porque todo está en la aplicación a través del iPad, por lo que es innecesario. Luego cerrar la parte de atrás del frente porque en la noche es agradable poder tener algo de esa separación. Coloque una puerta de bolsillo entre los dos espacios. Luego, pasando por aquí está nuestro trono. Tenemos la Nature's Head. Funciona bien. Honestamente, probablemente sea un poco caro para lo que es. Hay cosas que no nos gustan. Así que creo que podríamos hacerlo mejor. Desde el principio, queríamos que todos siguieran estando juntos. Inicialmente, habíamos hablado de poner a los niños como en la parte de atrás en un sofá. La realidad de eso sería molesto porque cuando estás conduciendo, los niños siempre quieren bocadillos. Los niños siempre están tratando de hablar contigo, gritarte. Así que queríamos que se sintiera más como un vehículo normal para que todos estuvieran justo aquí. Estamos cerca del refrigerador, no estamos gritando tierra, simplemente funciona mucho mejor. Y luego la seguridad también fue una parte importante. Seguimos adelante y usamos dos de los asientos existentes. Los habíamos eliminado y luego reinstalado. Ambos como si hubieran sido atornillados. Originalmente, no tenían correas para los hombros cuando compramos el autobús, pero soldé algunos soportes y los atornillé al marco debajo y conseguí unas correas para que estuvieran completamente asegurados. Incluso tenemos a Violet en un alzador como debería ser. Mesa en el medio para que los puedan hacer lo que quieran mientras conducimos. Pueden dibujar, pueden jugar juegos. También, tenemos un pequeño puerto USB y Lightning allí. Entonces, si desea tener un iPad, también puedes cargarlo. Amanda se sienta en este asiento aquí, que gira y se desliza hacia adelante y hacia atrás. De hecho, es el asiento más cómodo de la casa. Acabo de sacar esto de una furgoneta de conversión Dodge 95 en un depósito de chatarra por 70 dólares. De hecho, corté la placa original de la camioneta y la atornillé para que el asiento se pueda desmontar rápidamente. Entonces, si lo necesito para mover algo grande, digamos que tuve que reemplazar el refrigerador. Debería poder sacarlo quitando el asiento. Aquí mismo, sobre la otra rueda. Bueno, es solo almacenamiento de zapatos, solo una caja vacía. No organizamos mucho. Habíamos hablado de hacer diferentes tipos de estantes o esto y eso. Al final, tenía más sentido para nosotros tener una caja en la que pudiéramos tirar cosas. En realidad, habíamos hablado sobre hacerlo del autobús hace unos ocho años y él estaba preocupado porque yo estaba embarazada de mi tercero y los niños aún eran muy pequeños y él estaba preocupado porque cambiábamos de escenario todos los días, cada dos días. Para los niños siendo tan pequeños y teníamos compradores para la finca y todo lo que estábamos listos para firmar. Empecé a empacar y todo y decidimos quedarnos en la granja y realmente enraizarnos allí y, ya sabes, ser el cambio que queríamos ver. Sentimos que teníamos algunas cosas que ofrecer en nuestra comunidad y estoy muy contenta de haberlo hecho. No estoy diciendo que otros niños no puedan tener una gran vida en el camino. Otros niños pequeños, pero me alegro de haber esperado hasta que nuestros hijos fueran un poco mayores. Siento que tenían una muy buena base para que ahora, cuando salgamos a este nuevo paisaje para ellos, tengan confianza en sí mismos. Tienen habilidades de comunicación en las que trabajaron muy duro y habilidades emocionales. Todas estas, estas cosas en las que hemos pasado mucho tiempo trabajando simplemente comunicándonos entre nosotros y esas cosas. Pequeña unidad altamente entrenada. Sí, nos basamos en plantas y nos encanta cocinar. Nos encanta cocinar juntos. Es algo que realmente disfrutamos y es muy importante para nosotros. Por eso, tener una nevera grande era algo que sabíamos que era una prioridad. Queríamos poder, ya sabes, salir durante dos semanas y tener toda la comida. Queríamos verduras y frutas frescas. Así que todos comentan que cuando venimos aquí y no podía imaginarlo de otra manera y tener almacenamiento en el congelador, sabes que nos encanta buscar comida. A veces obtienes demasiado. Tienes que ponerlo en alguna parte. El congelador es un gran lugar para eso. En la casa de campo también tenía estanterías abiertas como estas y tenía muchas ganas de tenerlas aquí porque mientras cocino no me gusta tener que bajar a buscar cosas. Quiero que todo esté bien aquí. Así que muchas de estas son cosas diferentes. Crecimos en la granja, lo que solo agrega un poco, ya sabes, un factor sentimental que nos encanta poder cocinar con alimentos que cultivamos en la granja y podemos verlo todo. Es fácil. Tengo esto aquí es nuestro secaplatos que en su mayoría conservamos. Cada quien tiene su color y en nuestra familia siempre lo hemos hecho así. Entonces, cada vez que los platos están listos, suben aquí y luego el agua gotea aquí. Así que no ocupa espacio en el mostrador. Algo que me encanta de esto que pensé que sería un poco tonto o supongo que John pensó que sería un poco tonto, pero tiene una luz. Entonces, cuando hace más calor, cambia de color y es divertido. Pero por la noche, cuando estás llenando cosas y no quieres encender todas las luces del techo, es cuando realmente descubrimos que es útil, o temprano en la mañana cuando los niños aún no se han levantado y estamos haciendo cosas aquí. Me encanta el tamaño del fregadero, me encanta que tenga dos lavabos. No querría nada más grande, así que tenemos una cocina de inducción y nos va muy bien. Son solo dos quemadores. Me preguntaba si eso sería suficiente porque realmente me gusta no solo cocinar para nuestra familia, sino también para los demás. Me gusta hospedar y estaba acostumbrado a tener cuatro quemadores. Funciona, pero para ser honesta, no estamos aquí cocinando tanto como afuera. Preferimos estar afuera cuando podemos. Y entonces tenemos la cocina al aire libre que es LP y casi siempre optamos por cocinar afuera a menos que sea tarde en la noche o frío y no queramos salir afuera o algo. Lo haremos aquí. Así que tenemos muchos cajones y, para ser honesta, no sé, probablemente sea más de lo que necesitaba. Tenemos nuestro cajón de cubiertos aquí que John construyó, ya sabes, pequeños divisores personalizados y eso ha sido perfecto. Algo a lo que nos resultó extraño acostumbrarnos. Siempre hicimos abono en la granja y ahora todo va a la basura y eso es raro porque solíamos reciclar y usar todo, o bien se reciclaba, se convertía en abono, se quemaba y ahora todo acaba aquí. Así que era importante para nosotros tener mucho espacio de almacenamiento para nuestros desechos. Inicialmente habíamos planeado que este fuera reciclado. La realidad está en el camino. Sí, podríamos hacerlo y podríamos hacerlo mejor, pero se necesita mucho más esfuerzo para reciclar en la carretera. Sí, tenemos el almacenamiento para ello, pero no siempre estamos cerca de un lugar donde podamos dejar nuestro reciclaje. Entonces, cuando esto se llene, tendríamos que guardarlo en otro lugar. Así que definitivamente es algo en lo que podríamos hacerlo mejor y no lo hacemos, pero esto funciona para nosotros ahora. Aquí tenemos más almacenamiento. Aquí abajo hay algunos productos de despensa más, o algo por el estilo. Aquí tenemos en lugar del horno tradicional, una freidora de aire. Esto era nuevo para nosotros. Hemos estado muy contentos con eso. Notarás que no tenemos gas en la casa. Yo no quería eso en absoluto. Quería todo eléctrico. Y luego aquí arriba tenemos nuestra máquina de espresso, Vitamix. Usamos Vitamix todo el tiempo y ya sabes, ambos los usamos todos los días. Es muy importante para nosotros tenerlos. Nos ha encantado. Y aquí arriba, el almacenamiento de ollas y sartenes nuevamente quería poder agarrarlas cuando las necesitara. No tengo que, ya sabes, ir a bajar a ese armario y llegar al camino de regreso justo aquí, listo para tener. Y aquí está nuestro almacenamiento de agua o un filtro de agua de ecofiltro. Y entonces, la tía de John, Heidi, nos dio esto. Estábamos pensando en conseguir el Berkey y lo vamos a hacer. Pero desde que nos lo dieron, lo agradecimos y lo hemos usado y nos ha encantado. Tiene una vasija de cerámica en su interior que hay que cambiar. Creo que cada dos años hasta ahora, no hemos tenido problemas y hemos puesto todo lo que vamos a beber aquí sin importar de dónde lo saquemos. Entonces, para mí, viajar era solo. Es algo que hacíamos cuando era niño y me dio ese deseo de querer hacerlo más y querer hacerlo con mis hijos para que ellos a su vez tuvieran lo mismo. Y no era realmente algo en lo que pensara mucho. Era más como algo. Era como en el futuro. Sabes, algún día podremos hacer eso. Y vimos la oportunidad de hacerlo en el autobús. La cosa tuvo sentido para nosotros porque soy carpintero. Tengo los recursos y la capacidad para construir un autobús y tuvo sentido cuando lo investigamos. Habíamos hablado de hacer una RV por un tiempo. Pero eso no es muy emocionante para nosotros. La idea de comprar algo ya construido simplemente no se siente como lo que queremos. Construir un autobús propio tenía mucho sentido. Así que sí, estamos haciendo eso y fue una obviedad para nosotros. Así que compramos el autobús el 6 de diciembre del año pasado y estuvo parado durante el invierno. Creo que le quité los asientos y lo dejé un poco básico durante el invierno porque hace tanto frío en Indiana que realmente no pudimos construir mucho. Luego, en la primavera, empezamos a trabajar en ello. Después de que vendimos la casa, tomó de 3 meses y medio a 4 meses, ella dice 3 y medio, yo digo 4. Para completar la construcción de principio a fin y eso estaba prácticamente terminado. Finalizado. No hay muchas cosas pequeñas. Sé que a mucha gente le gusta decir, oh, nunca terminarás. Pero debido a que siempre estaba haciendo ese tipo de trabajo todo el tiempo y haciéndolo en una casa para las personas, lo último que quería era tener una lista de cosas en las que todavía necesito trabajar mientras viajábamos. Porque la forma en que funciona mi mente, siempre está ahí. Así que quería que eso desapareciera. Lo hicimos. Esto no quiere decir que no lo haremos, ya sabes. Agregar o cambiar una pequeña cosa aquí y allá. Pero sí, como él dijo, vivimos en la finca durante 10 años y la estuvimos remodelando durante 10 años hasta el momento en que la vendimos y no queríamos sentirnos así. Sí, no hay grandes proyectos en los que trabajar en absoluto. Así que sí, somos una familia de seis y averiguar cómo hacer funcionar la sección de baño, ducha, cepillado de dientes de la casa. Fue complicada y la forma en que salió nos ha encantado. Así que nuestro pequeño fregadero aquí ha sido perfecto. Realmente casi solo lo usamos para, ya sabes, lavarse las manos rápidamente y cepillarse los dientes, pero es bueno porque alguien puede estar usando el inodoro y todavía hay un lavabo que se puede usar y luego también la ducha. Como habrás notado, no tenemos ninguna puerta aquí atrás. Tenemos esa puerta de bolsillo pero como un baño. Ya sabes, es solo la cortina allí. Aquí tenemos la cortina que se puede cerrar para que si alguien quiere cambiarse de ropa y tener privacidad, pueda entrar en la ducha y cerrar la cortina. Entonces, en nuestra familia, todos tienen una mochila y un paquete de agua. Entonces, cuando estamos listos para ir de excursión, todos saben dónde obtener lo que necesitan para lo que estamos haciendo. Pensamos en tener estos aquí como toallas, pero la realidad es que no nos duchamos todos los días. No necesitamos un lugar para toallas todo el tiempo, así que solo usamos estos. Los ganchos magnéticos para toallas cuando tenemos toallas mojadas simplemente las colocan y las cuelgan sobre ellas. Así que esto de aquí ha sido excelente para mantenerlas alejadas del piso y tener un lugar dedicado. Así que este es otro hábitat para que la humanidad lo recupere. Una vez más, pensamos que John haría todo a la medida y la mayor parte lo ha hecho. Pero para esto, obtuvimos este gabinete completo en la restauración por 30 dólares y no hay forma de que hubiéramos podido comprar todos los materiales y la madera por ese precio. Así que estábamos súper emocionados cuando encontramos esto porque, ya sabes, agrega algo de carácter y está reutilizando material antiguo y era barato. Así que simplemente modificó la parte de atrás para que tuviera la forma del techo del autobús. Y luego cada niño tiene un cajón y luego tenemos un cajón para todos, calcetines y un cajón para la ropa interior de todos. Así que los niños tienen su ropa aquí abajo que John y yo tenemos la nuestra aquí arriba. Así que tenemos un poco más de espacio que los niños. Colgamos la mayoría de nuestras cosas. Tengo una cestita aquí con cosas que quiero solo para mí. Todos mis vestidos los enrollo y luego los vuelvo a colocar. Tengo un espejo con mis joyas aquí y luego, en el otro lado, tenemos nuestro calentador de agua. Entonces, sea cual sea la temperatura que queramos que tenga nuestra ducha, todo lo que tiene que hacer es elegir el número y está ahí. Así que es bueno poder elegir eso porque supongo que, en teoría, si queremos tomar una ducha muy caliente, podemos subirlo y luego bajarlo cuando hayamos terminado. Entonces, como saben, cuando estamos lavando los platos no está tan caliente, por lo que no estamos usando tanta energía. Ese era el pensamiento detrás de eso. Realmente no tomamos duchas súper calientes, así que funcionó muy bien, pero ya no nos metemos con eso. Lo configuras y te olvidas. Este fue en realidad uno de los mayores cambios para nosotros. Cuando vivíamos en la granja, todos vivíamos en una gran cama familiar, por lo que cuando nos mudarnos al autobús fue la primera vez que los niños tenían sus propias camas. Entonces, intentamos hacerlo en la granja, les construimos literas elegantes y todos movieron sus colchones en el piso y durmieron juntos y luego querían que todos volvieran con nosotros. Así que nos preguntábamos cómo funcionaría esto con cuatro literas diferentes y hasta ahora les ha encantado. Ahora tienen una edad que sabes que el mayor tiene 10 años y el menor 5, así que... Tienen sus propios espacios donde pueden venir y pasar el rato y, en realidad, nuestros hijos nunca tuvieron muchos juguetes, por lo que emparejar los juguetes no fue un problema para nosotros. Tienen ese almacenamiento de juguetes debajo donde tienen cuatro contenedores diferentes para los grandes, ya sabes, construir cosas como legos y esas cosas, pero, lo que sea, ya sabes, juguetes o cosas adicionales que quieren tener que son suyos caben en su litera y no hemos tenido ningún problema con el almacenamiento. Así que afuera tenemos nuestro relleno de agua para el agua de la ciudad y también alimentamos por gravedad un calentador de agua regular para vehículos recreativos. Es de marca Fogatti que nos funciona muy bien. Nos encanta hasta ahora que no usamos una gran cantidad de agua caliente, pero para lo que hacemos, ha sido genial. Aquí abajo de este lado tenemos toda nuestra agua. Tenemos 125 galones de agua dulce, que nos dura bastante tiempo, depende de... ¿Cuánto tiempo creemos que vamos a tener que esperar por el agua? Y luego aquí, tenemos 75 galones de almacenamiento de aguas grises. Tenemos menos agua gris que agua dulce sabiendo que siempre la vigilaríamos. Entonces, del otro lado aquí, tenemos todo nuestro almacenamiento. Dos balones de gas, que muchas a veces lo sacamos y lo usamos para cocinar con nuestra parrilla al aire libre. Solo un montón de cosas extra herramientas esto y aquello. Y de este lado, tengo un generador de 4500 vatios. Caja de herramientas mecánicas y algunas cosas más. Por seguridad, usamos las cámaras de la marca WISE. Funcionan con nuestro Wi-Fi para que, si estamos fuera, podamos mirar y monitorear mientras estamos fuera y también grabar para sentirnos seguros cuando no estamos. Entonces, cuando nos aventuramos en esto, una parte de mí pudo convencerlo. Creo que decidimos que solo haríamos esto un año y volveríamos a evaluar, lo cual fue importante para los dos porque no queríamos asumir que a los niños o a nosotros nos encantaría esto. Nunca he viajado antes. Mis padres nos llevaron, ya sabes, a Florida todos los años y de regreso, así que nunca había visto ni pasado la vida moviéndome mucho. Así que no sabíamos cómo se sentirían todos. ¿Cuántos meses en llevamos? Nosotros solo. Acabamos de salir el primero de diciembre, así que dos meses, pero ya sabemos que esto... Es algo que se siente bien. Sí, se siente bien. Y, de hecho, modificamos nuestro plan. En lugar de viajar un año, estábamos pensando en viajar seis meses y, luego, regresar a Indiana, de donde somos. Y ya sabes, ya que John construyó este en tres meses y medio, creemos que puede construir otro en tal vez tres meses. O, un mes y medio, eso no lo sé. Pero nos hemos dado cuenta de eso con su conjunto de habilidades y el hecho de que todavía queremos seguir viajando. Estábamos pensando en posiblemente vender este y construir otro o hacer uno personalizado para alguien. Nos acabamos de dar cuenta de que esta podría ser una forma de financiar nuestros viajes que utiliza sus habilidades y... Seguir haciendo lo que amamos. Sí, entonces somos una familia salvaje y, para nosotros, ser salvajes, la palabra salvaje para nosotros solo significa, ya sabes, incontenible. Incontenible. Siempre adaptándonos y evolucionando y vivir en el autobús en este momento fue solo otro capítulo de eso en nuestras vidas y una forma de expresar ese desenfreno de que amamos de la vida. Sí, puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Tenemos un perfil en TikTok, pero soy una milenial aburrida. Simplemente, no puedo hacer videos para TikTok y estábamos hablando de crear un canal de YouTube, así que tal vez nos vean allí en el futuro. Gracias por ver. Gracias.